Xavi Hernández ha dicho que está bien ir de favoritos y ser optimistas, pero no hay que creérselo demasiado. El cerebro de la selección ha asegurado que los problemas de seguridad en Sudáfrica no serán un impedimento para que España llegue a la final. Además ha animado a todos los seguidores a viajar junto a ellos y disfrutar del país. Si lo das todo, normalmente no fracasas, pero sí está claro que nos gustaría estar en la final del Mundial, ganarlo y saborearlo todo, todo el país. El piloto del fútbol de seda de la selección ha explicado que le da igual quién llega a la final, siempre y cuando sea rival de España. El centrocampista del Barça ha aclarado su situación actual en el equipo. Es una renovación, es una prórroga para estar en el Barça toda la vida y estoy muy contento, muy feliz de todo esto. Y agradezco mucho al club, al presidente, a Chiqui, a todo el mundo que me ha tratado de maravilla. Y bueno, soy muy culé y deseo acabar mi carrera en el Barcelona, sí. Se ha mostrado muy divertido ante la pregunta de si Sara Carbonero podría desestabilizar a la selección. Yo veo a Iker muy metido, la verdad, no sé cómo va la relación, la verdad, ya no me interesa demasiado. Sara no va a desestabilizar ni a Iker ni al equipo. Me aseguro que no, yo creo que no. Y de este modo no ha querido opinar sobre la relación entre Iker Casillas con la periodista deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!